Todo está tranquilo, hay un poquito de viento por ahora, hay mucha lluvia, todo está tranquilo. Son más de las 6, casi 6 y 10. Uhhh, mucha lluvia. El viento corre para acá, desde allá para acá. No, no, no. Creo que se trata más. Hay unas luces que veo. Espera, espera. Vean la gente que se está pasando. Todo tranquilo. Ok, ahí viene, uno fuerte. Los árboles bailan. Con cuidado que no pierdan el paso y me caiga uno en la cabeza. Por lo menos este ya está sin muchas obras. Solo hay una tienda. Wow. Una tienda que está abierta. Que es la de vinos. Pero la otra es cerroso hueco. Ud. El Cervo, si no hay que daripos detenidos, ¡Gracias! Todo sereno, todo tranquilo. Siguen los vientos, pero... no tanto. Este es un patecito fuerte, pero no como los de ayer. ¡Gracias! Voy a mostrar... ...puliche. Y el cable está aquí. La vez pasada también se cayó este árbol... ...o este árbol. Uno de los dos. Me acuerdo. Bueno, algunos raguñones para el carrito. Pero... ...mejor me salgo porque los árboles deben estar débiles. La gente ahí está limpiando. El carro se retrocede. Lo más peligroso de este árbol... ...son los cables. No se cayó, pero yo creo que... ...igual lo van a... ...lo van a hacer caer. Porque es muy peligroso. Bienvenido. Sobre que ya está... ...o lo van a escarar. Bienvenido. Así que no, no tienes que verlo ahí... ...o lo van a hacer, así que... Estaba bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video